Bueno, uno, dos y tres. Muy bien, para nadie que es lo mejor. Bueno, ahora en la Biblia, te hago una ofrenda de palma al Señor. Con reverencia a la Palabra de Dios. Gloria a Dios. En el libro de San Lucas, en el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 1. Bueno, si me puede regalar un poco de fondo, me agradece bastante al hermano tecladista. Gloria a Dios. Y también por casualidad, hermano María. Ah, Dios se anó en decir, hermano. Dios se anó en decir y yo me escapar también. Gloria a Dios. Bueno, pues, en la Palabra de Dios. 8, 1. Lucas, capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los 12 con Él, los dos apóstoles. Bueno, quisiera. Oye, no es cazona. Pero no canto a meditar. Para que, oye, las mujeres siempre en la calle rishokía. Y no hay un pregunte hoy que no hay nada para responder. ¿Quiere que suprima? ¿Quiere que suprima? ¿Quiere que suprima? Bueno, Mario Hanzú. No, no, no. ¿Quiere que suprima? A todo color en vivo, a todo color, Mario Casas está aquí. Bueno. Ahora Junishok Si a lo largo al pecado Ata sirviar Ata sirviar junishok si a lo largo al pecado Shok per pecado Matar marysok Matar shok per pecado Eva Ya Eva Ahora Junishok En el pecado ser pecado ¿a te escribiría? María siempre y con eso para el diablo ven a María ahora en la zona en la Biblia y en la Biblia y en la Biblia Jesús Jesús María María y cuando Jesús cuando Jesús cuando Jesús la palabra de Dios aconteció después que Jesús iba por todas ciudades y aldeas ciudades y aldeas y aldeas predicando anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él y aquí los discípulos doce apóstoles y Jesús predicar ciudades pero llaman la atención las mujeres ahora San Lucas capítulo 8 versículo 2 bueno mencionar mujeres Lucas capítulo 8 versículo 2 y algunas y algunas mujeres que habían que habían sido sanado del espíritu malo y de enfermedades María que se llamaba Martalena de la que habían salido siete 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 demonios entonces dice una fe por eso el diablo y el hermano perseguir el diablo cuando Jesús predicar la biblia algunos mujeres algunos mujeres algunos que habían sido sanado palabra sanado 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 unas mujeres habían sanado de espíritu espíritu bueno o espíritu malo espíritu malo de espíritu malo la biblia mano 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 pero sin comentario biblio por tantos pecados por enfermedades tantas cosas que van cuando predicar Jesús dice sanado por espíritu malo y enfermedades no pero hay enfermedades pero bueno, enfermedades María que se llamaba Martalena de la que habían salido siete demonios entonces legiones se encató más en la Biblia pero para que no en Calaren a Haru Espíritu ¿por qué? saber cuándo millones de demonios pero Jesús es el mismo demonio Tajín y Errona atormentar Rijón y Shock Tajín y Errona atormentar María Magdalena pero Jesús la vida de las mujeres uno sanado dos el espíritu siete espíritus tres sanado enfermedades y la Biblia de San Lucas capítulo 8 versículo 3 Juan 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 Mujer 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 Juan Mujer 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 pero susana y otros muchos que le servían a sus bienes pero es porque su la presencia de Dios y otros muchos más servían sus bienes pero servir Dios servían a Dios uno es mujer trabajadora de Herodes dos servían a Dios con sus bienes pero el crajil más que ante mal sino que servir Dios en que forma es que no ofrenda es que no ofrenda es que no ofrenda es que no ofrenda o bueno Katsú dos Katsú no es pero es el mismo evangélico de evangelio perdón de evangelio de San Marcos capítulo 15 versículo 40 dice no es pero bueno Katsú también había algunas mujeres mirando de lejos entre los cuales estaba María 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 Martalina y María de la madre de Jacob el menor de José y Solomé de 41 nomás declarar quienes cuando estaba en Galilea seguía y le servía y otras y muchos más y muchos que le habían subido con él en Jerusalén a Toshua quienes cuando él estaba en en donde en Galileo Jesús él estaba en Galileo le seguía y le servía y otras y muchos que habían sido con él a Jerusalén bueno declarar o el y es una po aquí ecu donde Jesús Jesús van capturar pero Jesús y María Marta y María la madre de Jacob el menor y Solomé y él llegó más a la la Biblia quienes cuando él Jesús estaba en Galileo seguía y le servía y a otros muchas que habían su vida en Jerusalén uno es tomar una decisión de seguir a Jesús y la la Biblia es que Jesús predicar el Evangelio La Biblia es en ciudades y aldeas Jesús predicando el Evangelio 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 la Biblia no va a mencionar que Lázaro también en seguir a Jesús predicando el Evangelio pero ya nunca Dios por eso la palabra dice que Galileo la Biblia mirando de lejos cuando van a capturar Maestro hasta donde hasta donde hasta donde hasta donde predicar a Jarrot tiempo la Biblia la Biblia la Biblia tres años predicar a Jesús pero ya la Biblia milagro y prodigio la Biblia la Biblia la Biblia todo todo cuantos mujeres Dios que servir mas que que Dios o bueno las mujeres porque que recibir sanidad bueno ahora 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 maestro cuando el Evangelio cuando Jesús cuando milagro Dios y que venga lo que venga pasa lo que pasa servir a Dios servir a Dios porque porque grandes obras de parte de Dios grandes milagros de parte del Señor oh Dios son grandes obras y maestro si a vida si a recadir y aquí hermano que matar Dios si contaseguro ya no Dios ojo milagro jamás teñate car Dios sin hermano per Dios sin perdido sin hermano ahora comés y tajén en adorar a Dios ni en tiempo ser Dios porque Dios sanar y salvar Dios Dios marica molón y yo como la gloria el Señor maría más copista que Dios a har un chile juntir sin cazó en la Biblia con más ester ríos luchar sin cazó no en cazó Ruth en la Biblia con más y yo que el maestro requiere Dios y Dios ser hombre decir grandes victorias y hoy yo quiero pedir Dios ser hombre decir porque no había vida porque es que la presencia de Dios cuando es la presencia de Dios lleno del Espíritu Santo la unción de Dios por eso o o Dios bendecir grandes milagros de parte de Dios sentir la presencia de Dios tantas cosas pero Dios es a través de la palabra porque el Jesús de Nazaret él es que nos da la vida Dios no es mal hermano Dios no es que tú ser Dios en la Biblia primero el libro de Samuel capítulo 1 versículo 1 2 3 capítulo rejón y shock an shash para chocher Dios on servir a Dios y Dios on bendecir shk tu ser Dios y Dios ya chara a tu son día y noche en la casa de Dios ahora sin callar tiempo en la casa de Dios no can servir Dios de corazón no es en vano re 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 corto palito re Dios ni hay re Dios bendecir requer oración provocar a Dios cuando van un servir Dios cuando hay una tiempo en la casa de Dios las cosas vienen por ahí duran si no y era en luchar a ches que la biblia rie es día bien El ministerio, el ministerio, el ministerio y bien que el seguir adelante, 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 no para atrás, porque Dios le dio bendición. Ah, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios le dio bendición. Bendición. On Akatsuu. Li shoki shi tske le behr maestr, shi Han servir ka dios de corazón. Ryo hurhuashik ka han servir dios de corazón. Tiyan habaritiem. Tiyan habaritiem. y en la consagración y en la oración y en la oración y en la consagración 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 ¡Más presencia de Dios en esta tarde! ¡La presencia del Padre! ¡La presencia del Espíritu Santo! ¡Reciba, reciba, reciba, reciba! ¡Esfuércate, esfuércate, esfuércate! ¡Te da que la bendición, te da que la bendición, te da que la bendición! ¡Te da que la bendición, pocos, pocos más no van a alcanzar la meta en el Espíritu Santo! ¡Más presencia del 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 Espíritu Santo! El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo